Avances en Deportes. Cuenta Pública 2022. Nuestra comuna de Molina ha avanzado significativamente en el desarrollo de los deportes, siendo impulsados colaborativamente desde la Corporación Municipal de Deportes, el Departamento Extraescolar de Educación y la Casa Saludable, que han levantado diversos programas para ir generando espacios deportivos y recreativos para toda la comunidad. Durante el último año, nuestros deportistas han dejado en lo más alto el nombre de Molina. Es así como queremos felicitar a la Selección de Fútbol Sub-15 de Lontué, cuyos integrantes lograron coronarse campeones regionales y representarnos en el Nacional de Fútbol realizado en Chiloé. También felicitar a la Selección 45 de Molina, que obtuvo el histórico cuarto lugar en el Nacional de Fútbol, realizado durante el verano en el Estadio de Molina. Además, estamos orgullosos de tener deportistas que en diversas disciplinas deportivas destacan a nivel nacional e internacional. Entre ellos, mencionar a Belén Gutiérrez, Selección de Fútbol, Catalina Gaete, Campeona Nacional de Cárate, José Lillo, Campeón Nacional 4x4, Alonso Muñoz, Campeón Nacional de Ciclismo, Raimundo Leiva, Seleccionado de Ciclismo, y últimamente a Fernanda Muñoz, Campeona Nacional de Ciclismo, y Pamela Rodríguez, Campeona Nacional de Ciclismo MTB. Para seguir entregando más espacios para el deporte, año a año vamos aumentando los monitores y escuelas formativas deportivas, llegando a los diversos sectores de la comuna, con espacios de desarrollo para niños y jóvenes. Siempre trabajando de forma colaborativa con los dirigentes y organizaciones deportivas, realizamos capacitaciones y acompañamiento para postular a los diferentes fondos concursables. Logramos nuevamente posicionarnos a nivel regional como una comuna líder en proyectos deportivos adjudicados, con más de 100 millones de pesos para la promoción de la actividad física y los deportes para 35 organizaciones molinenses. Para el correcto desarrollo de los deportes, hemos creado y mejorado espacios de infraestructura en diversos sectores. Se realizaron remodelaciones en el Estadio Municipal de Molina, mejoras en multicanchas comunitarias, trabajo en Estadio Anfa de Molina, la construcción de quinchos para los clubes de Rayuela, entre otros. De igual manera, nos adjudicamos proyectos para construir canchas de pádel, tanto en el Estadio de Molina como en el Estadio de Lontué, y hemos avanzado enormemente para hacer realidad lo antes posible los skate parks en ambas ciudades. Seguimos soñando y trabajando en proyectos que entreguen espacios modernos para los deportes, entre ellos un polideportivo, parques deportivos, las ciclovías y el mejoramiento de diversos recintos. Vamos juntos avanzando en ir generando espacios para la actividad física y los deportes, promoviendo los estilos de vida saludables, porque el deporte es vida y salud.